Caliéntale wey, caliéntale Siéntate Los DVDs Desde siempre Los DVDs De... De Nami Tess De Nami Tess Ahí están hechos y hayan calmar de balas De Nami Tess Desacordes Al izquierdo ¡Gracias! 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 Y a bien, a bien, a bien, a bien lo puso. Y a bien, a bien, a bien lo puso. Y a bien, a bien lo puso. Y a bien, a bien lo puso. Y 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 a bien lo puso. Las sombras queridas nos acompañaban lentamente Es un duro oficio ser Es un gran oficio ser de D.D. De los D.D.D. De los D.D.D. Tienes que descomponer Los D.D.D. De los D.D.D. Todos quiebra, amor y belleza Todos quiebra Todos quiebra, amor y belleza Todos quiebra Y el resumido En medio de la intimidad libre Nacida la palina claridad De ti, rico y coloro Estroga un juego en tu de todos quiebra La radianza alegría La radianza alegría La radianza alegría La radianza alegría No, no, no. 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 ¿Tenemos seguro médico?